Hola a todos yo soy Alejita Álvarez y quiero darle las gracias por seguir aquí en mi canal en esta oportunidad traigo una receta que les va a gustar muchísimo en la cual gaste aproximadamente 15 mil pesos colombianos más o menos sería 5 dólares entonces es una receta que primero les va a encantar a todos a los niños a los papás porque se trata del chocolate que toma Ned Flanders de los Simpsons entonces espero les guste la pongan en práctica y por supuesto me dejen sus comentarios estos son los ingredientes para hacer el chocolate necesitamos pastilla y media de chocolate este viene con clavos y canela y con dulce entonces no hay necesidad de agregarle azúcar necesitamos galletas, mazmelos, un vaso de color rosa o pues igual pueden utilizar cualquier color una chocolatina una taza de leche y crema chantilly el primer paso es poner a hervir la leche para agregarle ahorita y el chocolate como la leche ya va a hervir voy a agregarle pastilla y media de chocolate la medida adecuada por cada taza de leche es una pastilla y media de chocolate entonces voy a esperar a que esta hierva para empezar a batir bueno aquí vemos cómo está tomando esta consistencia espumosa hay personas que le agregan a esta receta un poco de leche condensada un poquito de azúcar pero este chocolate trae azúcar y suficiente dulce para que quede bien así como está bueno vamos a agregar el chocolate y vamos a dejar un espacio para la crema chantilly ahora vamos a agregar la crema chantilly la cantidad pues obviamente que ustedes deseen a mí me encanta entonces voy a agregar bastante el siguiente paso es agregar una galleta vamos a agregarla yo compre estas pero también pueden comprar de nusitas también es muy parecida agregamos acá por un ladito así en la parte superior de la galleta vamos a agregar un poquito de crema chantilly y colocamos el mazmelo finalmente necesitamos un encendedor para quemar un poquito el mazmelo o los que tengan un soplete lo pueden utilizar la idea es que el mazmelo quede con ese toque pues crocante como una especie de malvavismo y para darle el toque decorativo vamos a rayar un poquito de la chocolatina bueno y eso fue todo por el día de hoy no olviden suscribirse darle like y por supuesto dejarme sus comentarios recuerden que estoy preparando una nueva temporada para mi canal de youtube más o menos sería dentro de un mes así que estén muy pendientes mientras tanto yo me quedo disfrutando de este delicioso chocolate y alistándome para ir para el trabajo por eso pues tengo el cabello así un poquito mojado les mando un millón de besos y nos vemos en el próximo video dejen su bebida y pongan atención y y y y y También está bailando.